Música Pleno de organización hoy a las 7 de la tarde. Informamos del horario del punto limpio en Matalascañas, abierto todos los días, mañana y tarde. Informamos también del horario del punto limpio en Almonte y en El Rocío. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado Recogemos a domicilio tus enseres y muebles. El Ayuntamiento de Almonte hace una reunión de coordinación para Matalascañas. El Ayuntamiento de Almonte destaca la carrera de cintas en la feria. También destaca la banda municipal de Almonte, ejemplo de dedicación y constancia. Fugtrak en nuestra feria 2023. Ilusión hace varias publicaciones en su página. El PSOE de Almonte publica compromiso con el turismo. Ofertas de trabajo presentes en la página prestempleate. Matriculación en la Escuela Oficial de Idiomas hasta el próximo 10 de julio. La Hermandad Matriz Pública Junta de Gobierno. Sergio Bastida Romero Sardenado Diácono. Conmemoración por el 75 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de las Mercedes. Informamos del calendario de celebraciones en el santuario. Ha abierto el proceso de matriculación para ese bachiller para el curso 23-24. Informamos de la carrera nocturna en Matalascañas. La Estación Biológica de Doñana estudia las especies que juegan un papel fundamental en la dispersión de semillas de la sabina negra. Presentación de los 56 guardias civiles alumnos en prácticas que han sido destinados a la comandancia de Huelva. El PSOE destaca que el Gobierno de Sánchez ha demostrado ser el mejor aliado del sector turístico con ayudas tanto para su protección como para su desarrollo. Tomás Fernández de Vos. Los funcionarios de prisiones deben ser considerados agentes de la autoridad. Bella Verano asegura que el PP revisará la Ley del Bienestar Animal y elaborará un texto contando con los sectores implicados. Sumar activa a la ciudadanía de Huelva en un encuentro para comenzar a ganar un país. El desempleo registra 39.281 parados en Huelva y sube en 1.291 personas en junio. Intervenidos en Huelva, 3.750 kilos de hachís en dos operaciones contra el narcotráfico en ocho días. La Mancomunidad del Condado ofrece formación homóloga en gestión de recursos humanos. Santiago Padilla toma posesión como presidente de la Hermanda Matriz ante la Virgen del Rocío. Maluma visita el Rocío. La Junta destina 7,5 millones de euros para regenerar zonas afectadas por el incendio de Doñana. Informamos del Pleno de Organización que tendrá lugar hoy 4 de julio a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almonte. Entre los asuntos de la convocatoria se encuentra parte resolutiva, aprobación del acta de la sesión anterior. Punto 2. Dar cuenta de la constitución de los grupos políticos y nombramiento de portavoces. Punto 3. Dar cuenta de las delegaciones de Alcaldía, los tenientes de Alcalde. Punto 4. Dar cuenta de la composición de la Junta de Gobierno local y delegación de competencias. 5. Determinación de la periodicidad de las sesiones plenarias. 6. Creación y composición de las comisiones informativas. 7. Creación de la Junta de Portavoces. 8. Nombramiento de los representantes de la corporación en órganos colegiados. 9. Asignación económica a los grupos políticos. Punto 10. Aprobar si procede número, características y retribución del personal eventual. Punto 11. Determinación del régimen de dedicación de los concejales. 10. Indenización a los no liberados. 11. Retribuciones a miembros de la corporación con dedicación exclusiva. 11. Asignaciones por asistencia a sesiones. 12. Aprobar si procede con posición de la mesa de contratación. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado horario del punto limpio en Almonte y en El Rocío. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que tengamos un pueblo limpio. Te pedimos que aportes tu granito de arena. Nosotros estamos trabajando día a día para hacer todo lo demás. En Almonte, lunes, martes, jueves, viernes y sábados de 8 a 3. En Calle Los Pajares, 36 del polígono industrial Los Taranjales. Y en El Rocío, de lunes a domingo, de 10 a 2 y de 5 a 8. Cerca del paso del Arco Mariano. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado horario del punto limpio en Matalascañas. Ha abierto todos los días, mañana y tarde. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que tengamos una Matalascañas limpia este verano. Continúa diciendo, te pedimos que aportes tu granito de arena. Nosotros estamos trabajando día a día para hacer todo lo demás. Las instalaciones del punto limpio de Matalascañas se encuentran abiertas de lunes a domingo, de 10 a 2 y de 5 a 8. En la dirección se extorge segunda fase 14-16. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado recogemos a domicilio tus enseres y muebles gratis. Si no puedes ir al punto limpio a llevar tus enseres, nosotros te los recogemos en casa. Llama al 959-491-790 o 696-006-404, en horario de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Continúa diciendo, aporta tu granito de arena. Nosotros estamos trabajando día a día para hacer todo lo demás. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado reunión de coordinación de distintos miembros del Gobierno Municipal con el objetivo de ajustar, concretar y priorizar los servicios que vamos a prestar en Matalascañas durante este verano. El Ayuntamiento de Almonte ha destacado en su muro la Carrera de Cintas, un evento tradicional y esperado cada año en la Feria de San Pedro, que se ha celebrado en el recinto ferial sábado y domingo a las 5 de la tarde. Las tradicionales moñas han sido elaboradas por mujeres almonteñas con bordados y pinturas de gran calidad. Continúa diciendo, no se pueden concebir las Carreras de Cintas y la música. Nuestro reconocimiento a la Banda Municipal de Música y a sus componentes por formar parte de la esencia de nuestra feria. La Banda Municipal hizo el paseo desde la portada hasta la calle de las Carreras, acompañando a la corporación local y ha puesto la nota musical con el logro de cada moña. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado, queremos expresar, nuestro más sincero agradecimiento a la Banda Municipal de Almonte por su increíble dedicación y compromiso a lo largo de los años, manteniendo su compromiso en el acompañamiento musical de nuestras tradiciones. Vuestra música es el alma de nuestras celebraciones y tradiciones, llenando de alegría y emoción cada rincón de nuestro pueblo. Continúa diciendo, a lo largo de los años habéis demostrado una constancia y profesionalidad excepcional, superando obstáculos y brindando lo mejor de vosotros en cada interpretación. Sois un verdadero ejemplo de trabajo en equipo. En nombre de todo el Ayuntamiento y de nuestros ciudadanos, os agradecemos de todo corazón vuestra contribución a la cultura y al arte. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado este año y como novedad, pensando sobre todo en nuestros jóvenes, hemos creado un espacio food truck en el que se pueden desjustar hamburguesas, pizzas, helados y crepes, un lugar agradable para saborear comida y postres variados en un ambiente singular y diferente. Ilusión hace varias publicaciones en redes sociales. El agua es símbolo de vida. Queremos que estas sencillas imágenes que volvemos a ver de nuevo en nuestra feria sean el inicio de una nueva etapa ilusionante para nuestro pueblo, marcada por la atención, los detalles, el mimo y el cuidado de lo nuestro. También ha publicado compartiendo buenos ratitos en la feria con los vecinos del barrio Obrero. Y otra de las publicaciones dice día a día con la limpieza, mejorando poco a poco el servicio. El PSOE de Almonte ha publicado compromiso con el turismo. El Gobierno de Sánchez-Castejón ha hecho una fuerte apuesta por el sector turístico de Huelva. Ha invertido y puesto en marcha un escudo social con más de 3 millones de euros para ERTE, además de ayudas psico y ayudas directas al sector. Más información en la página. Informamos de las ofertas de trabajo presentes de la página Prestenpleaté, acción formativa online de recepcionista en centro médico, del 28 de julio al 14 de septiembre, inscripción hasta el próximo 27 de julio. Se buscan barqueros para trabajar en las famosas barquitas de la Plaza de España. Tecnocasa en Sevilla busca secretario de dirección, vigilante forestal para Valverde del Camino y administrativo en Huelva. Más información en la página. La Escuela Oficial de Idiomas de Almonte ha publicado matriculación para el curso 23-24 hasta el próximo 10 de julio, a través de la Secretaría Virtual o presencialmente en la Escuela de Idiomas. La hermandad matriz ha publicado, se ha tomado posesión de la nueva Junta de Gobierno de la hermandad matriz, presidida por Santiago Padilla, en la que será su segunda legislatura como presidente. Han acudido también el alcalde del Ayuntamiento de Almonte, la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, una representación de las hermandades y asociaciones de la Parroquia de Almonte, de la Policía Local y Guardia Civil. Continúo diciendo nuestra gratitud y abrazo a los hermanos que finalizan ahora su etapa como miembros de la Junta de Gobierno. Que la Virgen os premie vuestro compromiso y dedicación. La hermandad matriz de Almonte ha publicado, Sergio Bastida Romero, el seminarista que ha acompañado a nuestros sacerdotes durante este curso, ayudando a las tareas de la Parroquia de Almonte y el Santuario de Nuestra Señora del Rocío, se ha ordenado diácono. Continúa diciéndose un día de alegría para la comunidad parroquial almonteña. Felicidades a Sergio, que la Virgen y el Pastorcito te guíen en este nuevo camino que emprendes. La hermandad matriz de Almonte ha publicado que han participado en la pontifical que se celebró en el vecino pueblo de Boyullos Par del Condado en conmemoración por el 75 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de las Mercedes. La misa estuvo presidida por el obispo de Huelva, don Santiago Gómez, finalizando con la procesión de la patrona de la localidad. En representación de la hermandad estuvieron el vicepresidente José Muñoz, la fiscal Rocío Corona y el delegado de cultos Pedro Miguel Aceitón. La Oficina de Atención al Peregrino del Rocío ha publicado el calendario de celebraciones en el Santuario del Rocío hasta el próximo 9 de julio. Destacamos para el domingo día 9 a las 9 y media Santa Misa, a las 11 de la mañana Santa Misa de la Peregrinación de la Asociación Cultural Caminantes de Julio y a las 9 de la noche Santa Misa de la Hermandad del Rocío de Carmona. El IES Doñana de Almonte ha publicado que queda abierto el proceso de matriculación para ese bachiller para el próximo curso 23-24 hasta el próximo 10 de julio. Toda la información en nuestra página web blogsaberroes.juntadandalucía.es. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado Carrera Nocturna en Matalacañas. Será el próximo sábado 12 de agosto a las 9 de la noche desde Cuesta Maneli. Más información espartanos.net. Un grupo científico de la Estación Biológica de Doñana del CSIC ha analizado el papel de las interacciones planta-animal para conocer la dispersión de las semillas. En particular, se ha estudiado cómo la sabina negra se ha expandido en el Parque Nacional de Doñana, una conífera que se puede encontrar en el sur de España. Se trata de una especie que dispersa sus semillas gracias a que animales vertebrados consumen sus frutos. Desde la protección de Doñana, esta especie se ha expandido rápidamente por esta área natural en pocas décadas y desconocemos realmente el papel de los animales en este proceso. Esto ha motivado el estudio en torno a cómo las diferentes especies de aves y mamíferos están interaccionando con la sabina a lo largo de un gradiente de expansión natural. Este hecho permitirá entender mejor estas interacciones en este tipo de contexto ecológico. Hoy ha tenido lugar la presentación de los 56 guardias alumnos en prácticas que han sido destinados a la Comandancia de Huelva para completar su formación académica. La subdelegada del Gobierno en la provincia de Huelva, Manuela Párralo, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Andrés López, presidieron la presentación dirigiendo unas palabras de bienvenida a los 56 GAP, de ellos 19 mujeres que se han incorporado para la realización de las prácticas. La candidata al Senado y secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado ser el mejor aliado del sector turístico nubense con grandes ayudas, tanto para su protección con medidas que supusieron un escudo social en los momentos más duros de la pandemia, como con inversiones para su desarrollo, modernización y diversificación. Así, en un reparto electoral en Matalacañas, junto a otros componentes de candidaturas al Congreso y al Senado, María Eugenia Limón ha subrayado que desde el Partido Socialista se ha venido trabajando de la mano del sector turístico para que sea un motor de desarrollo económico, pero para que también sea un motor de creación de empleo. El cabeza de lista de voz al Congreso de los Diputados por Huelva, Tomás Fernández, se ha reunido por separado con los sindicatos a CAIP y Tu Abandono Me Puede Matar, junto con la número 2, María Ponce. El edil de voz en el Ayuntamiento de Huelva, Font, y el vicesecretario de Organización Provincial, Miguel Ángel Sánchez, tras ambas reuniones, Fernández ha asegurado que si voz llega al Gobierno, los funcionarios de prisiones van a ser considerados agentes de la autoridad. Asimismo, ha añadido que si un preso agrede a un funcionario y debe por ello internizarle, pero es insolvente, el Estado tiene que responder de manera subsidiaria. La delegación onubense de la Federación Andaluza de Caza ha transmitido a Bella Verano, candidata número 1 del PP al Congreso de los Diputados, su preocupación por la próxima entrada en vigor de la Ley del Bienestar Animal, que se producirá el próximo 29 de septiembre. En su visita a la sede que la entidad tiene en el barrio del Matadero, la candidata ha querido conocer de primera mano las inquietudes del sector, del que forman parte alrededor de 20.000 onubenses. Los cazadores de la provincia, representados por Francisco Domínguez, le han pedido a Verano que se derrogue esta normativa, ya que las competencias en esta materia corresponden a las comunidades autónomas, si Andalucía ya cuenta con una legislación aceptada por el sector cinegético y que compatibiliza su actividad con la protección de los animales y el medioambiente. Más de un centenar de personas se congregaron en el Salón de Actos de Comisiones Obreras, en un encuentro ciudadano organizado por SUMAR, en un evento que resultó ser un espacio de diálogo abierto, donde se compartieron ideas, establecieron líneas de trabajo y se animó a la ciudadanía a involucrarse activamente en el proceso político. El encuentro, que contó con la presencia de destacados miembros de SUMAR y las formaciones políticas que lo conforman, fue una oportunidad para fortalecer los lazos con la comunidad local y escuchar las inquietudes y propuestas de los ciudadanos de Huelva. El paro registrado en la provincia de Huelva en junio ha subido 1.291 personas respecto al mes de mayo, 615 hombres y 676 mujeres, que supone un aumento del 3,40%, reflejo del peso que tiene el sector agrícola y la habitual subida del desempleo que experimenta la provincia en estas últimas semanas, por la finalización de la contratación de trabajadores de la campaña para la recogida de fresas y frutos rojos, lo que sitúa a Huelva con 39.281 desempleados registrados, 15.972 hombres y 23.309 mujeres. La Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido en Huelva 3.750 kilos de hachís en dos operaciones en un intervalo de ocho días. Las actuaciones realizadas son fruto de vigilancias coordinadas de los tres cuerpos desplegadas en el marco de la intensificación de la lucha contra el narcotráfico en las costas sonubenses. La primera de las operaciones se inició en la noche del pasado 1 de junio, cuando los investigadores, en un dispositivo de vigilancia conjunto, detectaron una furgoneta visiblemente sobrecargada en su parte trasera a la que se dio el alto. El conductor del vehículo hizo caso omiso de las indicaciones de los agentes y se inició así una persecución por la zona de las marismas de Isla Canela hasta que no pudo continuar por el acoso de los vehículos policiales. Seguidamente, el conductor abandonó la furgoneta perseguida y se dio la fuga. Se comprobó que la furgoneta intervenida portaba placas de matrículas dobladas y que se trataba de un vehículo sustraído en la provincia de Badajoz. La segunda operación comenzó la noche del pasado 9 de junio, cuando el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior detectó una embarcación semirrígida conocida como Narcolanchas. Al sur de Punta Umbría, de inmediato se dispuso un operativo terrestre ante las sospechas de que pudiera llevarse a cabo una operación de narcotráfico. Ambas investigaciones continúan abiertas por parte de la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, y no se descarta que se produzcan detenciones. Estas intervenciones son fruto de la intensificación de la lucha contra el contrabando y el narcotráfico llevada a cabo por los funcionarios de la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera en las costas onubenses. La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha destinado 7,5 millones de euros desde 2019 por el incendio de las Peñuelas en Moguer, que afectó gravemente al espacio natural del que ahora se cumple en seis años. Según ha indicado la Junta Europa Press, la Consejería ha destinado casi 7,5 millones de euros a corregir los efectos del incendio de las Peñuelas del que se cumple en estos días seis, ya que se originó el 24 de junio de 2017 y se dio por extinguido el 4 de julio y afectó a 10.340 hectáreas. Este montante se ha destinado a tres proyectos de restauración ambiental que entre 2019 y 2024 prevén regenerar un perímetro de más de 3.000 hectáreas y repoblar más de un millón de plantas de una veintena de especies diferentes. Las actuaciones de restauración forestal desarrolladas por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul persiguen recuperar montes públicos afectados por incendios forestales. La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva oferta este año siete cursos de formación profesional para el empleo y tras el comienzo del primero de ellos de dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil ha abierto el plazo de inscripción para el de gestión integrada de recursos humanos que se impartirá en Villarrasa de forma presencial entre septiembre de 2023 y mayo de 2024. En la tarde del jueves 29 de junio Santiago Padilla tomó posesión como presidente de la hermandad matriz por los próximos cuatro años. Repite cargo siendo esta su segunda legislatura en el que la Junta de Gobierno hizo frente a la pandemia. El acto que tuvo una duración de unas dos horas se celebró en la ermita de la Virgen del Rocío en la aldea Almonteña. En ella la Junta de Gobierno se erigió ante los ojos de su patrona con el objetivo de llevar a sus plantas a todos los devotos rocieros. El presidente durante su discurso reconoció el esfuerzo de todos los presentes que realizaron un paréntesis en la feria que se está celebrando en nuestro municipio. Santiago Padilla continuó reconociendo a la razón de ser de la hermandad matriz refiriéndose a los patrones de Almonte. Ellos han sido, son y deben seguir siendo el norte de nuestros propósitos. Son los que nos ha traído hasta aquí y los que han estimado poniéndolo en las manos de nuestros hermanos el pasado 9 de junio. Que sigamos al frente de nuestra hermandad. El reelegido presidente se ha encomendado a la Virgen del Rocío para gobernar. Según establece nuestras normas, destacando a la hermandad como seña de la devoción rociera, uno de los capitales más importantes de la Iglesia Católica que se ha acrecentado gracias a la matriz. Huelva, además de ser un lugar privilegiado frecuentado por turistas y visitantes, también lo es, aunque a veces no nos enteramos una provincia de tránsito y disfrute de grandes artistas de talla mundial. Nos ha sorprendido una visita muy especial venida desde Colombia. El afamado cantante y compositor Maluma se encuentra en la provincia de Huelva, más concretamente en la aldea del Rocío. El cantante colombiano actuará en el Festival Puro Latino de Sevilla, hecho por el que haya decidido aprovechar y hacer una visita a uno de los lugares más icónicos de Huelva. Las asociaciones de la prensa de Andalucía manifiestan su rechazo absoluto a la sentencia 96-2023, dictada por la Audiencia de Huelva que condena a una periodista por revelación de secretos relacionados con el caso del asesinato de Lauro Lelmo en El Campillo. Esta sentencia puede generar un peligroso precedente, ya que en opinión de estas asociaciones atenta directamente contra el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una información veraz, en este caso verdadera. La sentencia establece que la periodista obtuvo información del sumario del caso y la difundió a través de artículos periodísticos. Los jueces consideran que algunos detalles revelados eran innecesarios e irrelevantes para el interés público y que afectaban a la intimidad de la víctima y a su familia. Basándose en el artículo 197.3 del Código Penal, la periodista ha sido condenada a dos años de cárcel. Y en cuanto al tiempo en Almonte para mañana miércoles se espera cielo poco nuboso, probabilidad de precipitación del 0% y temperaturas que irán desde los 19 de mínima hasta los 36 de máxima. En Matalascañas, el estado del cielo será de despejado y el viento soplará de floja moderado, oleaje débil y temperatura máxima de 30 grados, con sensación térmica de calor agradable. Pleno de organización hoy a las 7 de la tarde. Informamos del horario del punto limpio Matalascañas abierto todos los días, mañana y tarde. Informamos también del horario del punto limpio en Almonte y en El Rocío. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado Recogemos a domicilio tus enseres y muebles. El Ayuntamiento de Almonte hace una reunión de coordinación para Matalascañas. El Ayuntamiento de Almonte destaca la carrera de cintas en la feria. También destaca la banda municipal de Almonte, ejemplo de dedicación y constancia. Fugtrak en nuestra feria 2023. Ilusión hace varias publicaciones en su página. El PSOE de Almonte pública compromiso con el turismo. Ofertas de trabajo presentes en la página prestempleaté. Matriculación en la Escuela Oficial de Idiomas hasta el próximo 10 de julio. La Hermandad Matriz Pública Junta de Gobierno. Sergio Bastida Romero sardenado diácono. Conmemoración por el 75 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de las Mercedes. Informamos del calendario de celebraciones en el santuario. Abierto el proceso de matriculación para ese bachiller para el curso 23-24. Informamos de la carrera nocturna en Matalascañas. La Estación Biológica de Doñana estudia las especies que juegan un papel fundamental en la dispersión de semillas de la Sabina Negra. Presentación de los 56 Guardias Civiles alumnos en prácticas que han sido destinados a la Comandancia de Huelva. El PSOE destaca que el Gobierno de Sánchez ha demostrado ser el mejor aliado del sector turístico con ayudas tanto para su protección como para su desarrollo. Tomás Fernández de Vos los funcionarios de prisiones deben ser considerados agentes de la autoridad. Bella Verano asegura que el PP revisará la Ley del Bienestar Animal y elaborará un texto contando con los sectores implicados. Sumar activa la ciudadanía de Huelva en un encuentro para comenzar a ganar un país. El desempleo registra 39.281 parados en Huelva y sube en 1.291 personas en junio. Intervenidos en Huelva 3.750 kilos de hachís en dos operaciones contra el narcotráfico en ocho días. La Mancomunidad del Condado ofrece formación homóloga en gestión de recursos humanos. Santiago Padilla toma posesión como presidente de la Hermanda Matriz ante la Virgen del Rocío. Maluma visita el Rocío. La Junta destina 7,5 millones de euros para regenerar zonas afectadas por el incendio de Doñana.